Estamos de regreso en Crónicas Impacto con nuestros amigos de Kazan Fire Ramen y por favor, ahora sí, primero los cortes, mira cómo ha quedado el corte de Valeria, ella lo cortó. ¡Preciso! ¡Qué hermosa! ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso! ¡Te doy la mirada! ¡Te doy la mirada! Hay que hacerles la competencia y hay que poner nuestro centro Nikkei. ¡Pues ahora! ¡De verdad que sí! ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Son takoyakis, bolitas de fútbol japonesas. Es una de las cosas, especialidades de Kazan, que van a encontrar en el Gochizó. Cuéntanos todo lo que vamos a tener en el Gochizó. Mientras voy probando, por favor. Claro, ahí ponen los takoyakis. Aparte de esto, vamos a tener esto, como les dije, onigiris, van a haber makis, llamas, aboltis, mochis, es un montón, desde postres hasta platos de fondo. Este evento va a tener de todo. De cuando, de qué hora, qué hora, dónde están las entradas, es gratis. Arranca el día de mañana, las entradas están en joinas. Va a ser viernes, sábado y domingo, 2, 3 y 4 de agosto en el Club Aelu. Ok, 2, 3 y 4 de agosto, todos tienen que participar. Redes sociales, chicos, ¿cómo nos encontramos a ustedes en Kazan? Kazan, bueno, como Kazan Gramen, en todas las redes sociales. A mí como Jan Ganaja y Julio... Kazan Gramen. Ahí está, Kazan Gramen. Kazan Gramen. Uy, oye, ¿por qué? A ti te invitamos la práctica y nos cuentas por qué no te dejan tener redes. Ok, nos vamos. ¡Muchas gracias! De esta manera nos despedimos, chicos. Ya no hay tiempo ni para invitarlos. ¡Los vemos en el bochizón! ¡Chao! 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 ¡Chao!